La canción como música social transformadora. Con ese título, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo recoge cinco exposiciones que nos llevan a estilos diferentes. Desde el folk, al house o al heavy metal. Sonidos que han supuesto la gran revolución cultural de la segunda mitad del siglo XX y que han incidido incluso en la política. Música que nos trae por primera vez a nuestro país, al inglés, Matt Stokes, en una muestra individual. La música como esencia. Susan Phillips, primera ganadora del Turner, con una obra sonora, explora la memoria. Evocación y denuncia, canciones a los casi invisibles, pero también como forma de supervivencia para cantantes callejeros. Prefiero cantar antes que robar. Ay, tengo tres niños, hay que alimentar. Alonso Gil, en clave documental, une el flamenco a la idea de felicidad en el trabajo. Y nos ofrece su particular homenaje a dos de las voces míticas de los 90, la de Camarón y la de Kurt Cobain. En los 50-60, el referente, el movimiento francés de la chanson. Cambiando el registro en el sentido de que, lo mismo que estaban hablando de amor, como Ne me quite pa, la famosa canción. Pero también, por ejemplo, Leo Ferré hacía canciones sobre los anarquistas. Esta combinación de lo sentimental y político es lo que intentamos recoger en toda la sesión expositiva. Pop, Hasselhauss, folk, sonidos que no solo van unidos a momentos personales únicos, sino que dicen, han cambiado el mundo. Ha cambiado nuestra sexualidad. Tenemos una sexualidad mucho más abierta, seguramente por la música pop y por la música rock. Ha cambiado también la forma en que nos comportamos en público, también como nos vestimos. La música pop seguramente es la gran evolución de la segunda mitad del siglo XX. Coros de Strain Metal que nos llevan a un estilo y una forma de vida distinta de la del rey o de quienes bailan en una iglesia. Colectividades que por primera vez llegan a nuestro país de la mano de Matt Stokes. La música en estado puro. Y hoy nos vamos a despedir con Cindy Lauper porque está de gira por España, ha estado en Cartagena, en Girona, en Madrid y en Donosti. Y casi todas las críticas hablan de la energía que derrocha a las estadounidenses sobre el escenario. Y nadie lo puede...